¿Quién será la mujer que a tantos inspiró? Poemas bellos de amor, le rinde el honor, la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocar en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. Bienaventurada eres Virgen María, de ti nació el Hijo del Padre Eterno. Tengan todos muy buenos días. Buenos días, Padre. Bueno, este es el primer sábado de este mes de octubre. Lo dedicamos lógicamente al Inmaculado Corazón de María. Tenga la bondad y se sientan un momento, por favor. Bueno, también por fecha de octubre 5 es la memoria de Santa Faustina Covasca, la vidente de la Divina Misericordia. Entonces, recordemos esta hermosa devoción de confiar en Jesús, en su infinita y divina misericordia. Bueno, las intenciones, ustedes saben que hoy son las intenciones más largas porque son las de la mañana y las de la tarde que serén juntas aquí. Vamos a orar por las siguientes intenciones. Una acción de gracia de la familia Campi Bermúdez, a la Virgen de Santa Nudos y a Jesús de la Divina Misericordia, por favor recibidos y por la protección de esta familia. Oramos por la salud y bienestar de Doña Aida Mataparra, al Padre Celestial, que Dios le conceda mucha salud a Doña Aida. Oramos al Espíritu Santo, a la restauración de la familia Salcedo Mesa. Oramos por la salud de Javier Alonso, de Leonor, de Carlos Luis, de Doctor Eduardo. La salud de Gladys Liliana Bernan de Grinis, la conversión de Luis Miguel. La salud de Silvia Zuleta, de Yomaira, del Niño Matías, de Isabel Oviedo, de Clarice Celda, de Clarines García, de Ivana Lucía Celda, de Marisa y Evelia, de Jessica Maech. La familia López Peña y Gaté López se encomiendan hoy a la Virgen de Guadalupe. Las intenciones de las familias García Rodríguez, Cormánez, Celda Díaz, Celda de Aboyedo, Peñarosa. Las bendiciones de las familias Morales, Sergio y Chavio Madre, Cuomo. La salud de Marco José Ahumada, de sus hijos Camilo, María Alejandra y Juliana, los encomiendan a Doña Fabiola. Salud, trabajo y bienestar de María Carolina Liza Poli, del matrimonio Faredo Arisa. A los corazones de Jesús y María, la familia Costa, Don Luis Fernando, Juan José, Alberto Alonso, María Cecilia. Las intenciones de María Claudia, Juliana y Carolina. Intenciones corresponden a los mañanas del sábado, al Inmaculado Corazón de María, intenciones de Carmen Rosillo. Acción de gracias de la empresa Aborígenes Diseño Artesanal, SAS. Al Inmaculado Corazón de María por los niños no nacidos y en peligro de ser abortados. Acción de gracias a Miguel Cángel. La liberación de Wilson Quimballo. Protección en conversión de Esteban Miguel Wilches Cabarcas. La sanación de Ogalucía Solano Cervera. Los frutos de retiro de conversión de octubre. La localidad de familia. Liberación, protección de las familias Caicedo Cantillo, Anillo Cantillo y Cabarcas Acosta. Hermanos difuntos, estamos haciendo el novenario de nuestra hermana Gladys Fernández Fernández, fallecida el día de ayer. Blanca Valles Fernández, Marina Arteta Arteta, Mario Santa María Donofrio. Don Diego Andrés Martínez Angarita. Marco Luis Salgadureta y Ben Pastora Luis Eduardo Díaz, padre Luis Eduardo Díaz, hijo. Nuestra hermana Luisa García Ortiz, hoy es su natalicio y mañana llega a sus dos meses de fallecida. Oramos por Carlos Alberto Jiménez Echeverry, Graciela García, Carlos Echeverry, Orlando Vergara, Rebeca García. Gloria Patricia Espinosa, Rafael Cera, José Francisco, su padre. Gilberto Cerda, Nicolás Javier Molina, María Eugenia Parodi. Rayola de Serja, Alfonso Acosta, Gineo Cío, Ramón Gómez, su hijo de Ramón. Elodia Rosa, su esposo Emilio José Ahumada. Mari Nieto, Coco Reyes, Jorge Zagarra. Enrique Zuleta, Marta de Fernández, Galo Serja, Hernán Navia, Renor Jacir. Gabriel Eduardo y Jacob Acosta. Estos son los difuntos e intenciones para esta Santa Misa de este día sábado. Recordemos encomendarnos hoy al Inmaculado Corazón de María y a la intercesión de Santa Faustina Pobasca de la Divina Misericordia. De pie a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, el amor de Cristo, su Hijo bendito, y del Espíritu Santo estén con ustedes. Con su Espíritu. Al Señor que es compasión y ternura, al Señor que es misericordia, pidamos de la gracia del perdón. Señor, ten misericordia en nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado, a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que amaste a tu sierva Santa Faustina, para que buscara sobre todas las cosas tu divina misericordia. Concedernos por su ejemplo e intercesión, que si vienes a ti con un corazón puro y humilde, lleguemos a la gloria eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura del libro de Job Job respondió al Señor. Reconozco que lo puedes todo, y ningún plan es irrealizable para ti. Yo, el que te empañó tus designios con palabras sin sentido, hablé de grandezas que no entendía, de maravillas que superan mi comprensión. Te conocía solo de oídas, ahora te han visto mis ojos, por eso me retrato y me arrepiento, echándome polvo y ceniza. El Señor bendijo a Job al final de su vida, más aún que al principio. Sus posesiones fueron catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil borricas. Tuvo siete hijos y tres hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Acacia, la tercera Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre les repartió heredades, como a sus hermanos. Después, Job vivió cuarenta años y conoció a sus hijos, y a sus nietos, y a sus bisnietos. Y Job murió anciano y satisfecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Enséñame a gustar y a comprender, porque me fío de tus mandatos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus mandamientos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tus siervos. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Por tu mandamiento, susisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Yo soy tu siervo. Dame inteligencia y conoceré tus preceptos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tus siervos. La explicación de tus palabras ilumina. Da inteligencia a los ignorantes. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tus siervos. Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra. Porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 72 volvieron muy contentos y dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten y en tu nombre. Él les contestó, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado potestad para pisotear servientes y escorpiones y a todo el ejército del enemigo. Y no les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les sometan los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están escritos en el cielo. En aquel momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó. Te doy gracias, Padre y Señor del cielo de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo he entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, ya que era quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, bienaventurados ustedes, bienaventurados sus ojos porque ven lo que ustedes ven. Porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Hoy leímos la última parte del libro de Job. Efectivamente el lunes empezaremos a leer a los Gálatas. Pasamos al Nuevo Testamento nuevamente. Y si ustedes se dan cuenta, la experiencia de Job es la experiencia de una persona que lo tuvo todo, que se quedó sin nada y después por su confianza en el Señor, con su crisis, porque lo interesante de Job no es el hecho de que él haya vivido lo que le pasó diferente a como nosotros podíamos haberlo vivido. Porque nosotros pensamos que, como decimos que Job no pecó, pues yo siempre tengo mi reserva frente a eso porque Jacob renegó y de cuantas cosas. Y dijo, maldito el día en que nací, me hubieran abortado mejor. Si eso no es pecar, bueno, bendito sea Dios. El tipo estaba piedra y dijo una cantidad de cosas. Pero eso es la expresión de un ser humano que siente la frustración y la rabia y el disgusto por lo que está pasando en la vida. Y normalmente puede decir, ¿por qué a mí? y demás cosas. Sin embargo, una cosa que Job no perdió todo el tiempo fue la fe. Y es que a veces a nosotros se nos olvida que la fe en Dios es saber que contamos con Dios y Él está allí a pesar de las circunstancias duras y difíciles. La fe no significa, la fe no se pierde porque usted le reclame a Dios. No. Si usted está reclamando a Dios, le está reclamando a Dios. Tiene fe en Dios. Que usted en ese momento no entienda por qué Dios hizo una cosa, por qué dejó que pasara la otra, eso es diferente. Y tal vez la fe suya debía tener una confianza tal al lado que le llevara, como dice, sí, la vida misericordia y sobre Faustina, que es su vidente, a usted abandonarse la misericordia. Es decir, que pasa lo que quiera pasar al Señor, te doy gracias por eso. Aunque Job así lo dijo. Desnudo salí del vidente de la madre, desnudo volveré a la tierra. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Dios, esa es una oracióncita que hizo Job, apenas se les desbarató toda la vida. Después vinieron unos amigos de él, que es la parte de pronto que no quedó como tan clara en estas lecturas, porque tuvimos un día que no leímos a Job, leímos otras cosas, el día de San Miguel del Canja o algo así, si no estoy mal. En todo caso, a los ángeles custodios. En esos días, aparecen unos tripos, unos tres amigos de Job, que vienen a dañar el oído a Job. Vienen a decirle que no creen en Dios, que manda el chorizo a su fe, que reniegue, que patalee, que no sé qué. Y Job, en ese diálogo con ellos es que desarrolla todo lo que tiene dentro y saca todo el entripado que tiene este señor. La verdad sea dicha, lo bueno que tiene este libro es que usted lo puede leer y decir, mira, este señor no renegó, que es la palabra más fea, pero sí se rebeló contra lo que estaba pasando. Y Dios le dio la respuesta, y yo, ¿tú quién eres para estarme exigiendo mis explicaciones, niño? Pero se mantuvo allí y miren hoy la recompensa que tuvo. La vida nuestra está hecha de estas cosas así como Job. También Jesús, por otro lado, hoy nos presenta una de las páginas del Evangelio de San Lucas. Yo, si hubiese cogido estas, las perícopas, o sea, los trozos para el Evangelio, no hubiera puesto todo esto junto. Aquí hay como tres cosas que uno podía hacer la predicación de tres cosas diferentes. La una es el hecho de que Jesús le diga a sus discípulos que no se alegren porque los demonios se les sometan. Miren, hasta en eso Jesús quiere restar la importancia al cuento del de abajo. No se alegren porque usted está empezando con el demonio. Es ese tipo quieto. Alegrense porque sus nombres están escritos en el cielo. En otra traducción dice, están escritos en el libro de la vida. Eso es lo bonito. Alegrense por eso. Yo recuerdo que hace muchos años, ya hace 24 años, por ahí en el año 2000 más o menos, una señora fue allá a hablar conmigo y yo le, por alguna razón le dije este texto, le hablé sobre eso, de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y la señora murió un 31 de diciembre. Y la hija después vino a darme las gracias porque dijo, padre, ella vino a hablar con usted. Y a partir de ese día, todos los días nos decían a nosotros, a mí lo que me importa es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y cuando se iba a morir, dijo que se moría tranquila porque sabía que lo que le había pedido al Señor, ahí estaba, su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Me acuerdo que murió un 31 de diciembre porque esa niña me vino a decir la hija como el primero o el dos que había muerto su mamá. Y bueno, a veces uno, no es mi palabra, es palabra de Dios que dice eso. Pero aléguense ustedes, no por tantas cosas buenas o chéveres que puedan pasar o porque ustedes puedan pisotear demonios, dragones, escorpiones y serpientes, sino porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y también lo contrario, también, preocúpense, si pisando demonios, escorpiones y dragones, lo que sea, y que ustedes hagan, de pronto sus nombres no estén escritos en el cielo, ahí sí, preocúpense porque de eso se trata. De aparecer en pantalla ya, con lo que llega al cielo haciendo la cola, digan, fulanita de tal, sí aparece en pantalla, siga adelante. Eso está escrito ya. De pronto dice, no aparece en sistema, señora, qué pena, para abajo enseguida. Ustedes saben lo que se siente cuando usted llega a una oficina y dice, no aparece en pantalla, la señora que está ahí no va a hacer nada, y nada es nada. Pero no aparece, hay que aparecer. Segundo, es la alegría de Jesús. Aquí dice que en aquel momento, Jesús lleno de la alegría del Espíritu Santo. Me gusta una traducción de un señor que se llama Serafín Abusejo, que es un padre de los de Chiquinquirá, claritiano. Serafín Abusejo en su Biblia dice, en aquel momento Jesús arrebatado de entusiasmo, dijo, porque entusiasmo significa estar lleno de Dios. La palabra entusiasmo ya incluye a Dios. En aquel momento Jesús arrebatado de entusiasmo, exclamó, padre te doy gracias, señor de sede de la tierra, porque pocas veces nosotros vemos a un Jesús animado, entusiasmado, alegre. Como usted se lo pintaría más o menos entrando a Jerusalén con la gente, los sanas, ellos sanas, alegre. Como estaría cuando los niñitos se le acercaban a él, porque a un tipo amargado y grosero y cara de paro no se le acercan los niños. Ahí estaba Jesús con ellos como contento y diciendo, dejen los niños que vengan a mí. Son momentos en que uno dice, tuvo que haber estado Jesús contento. Como en la película de la pasión de Cristo, lo muestran dos o tres veces jugueteando con María, haciendo algunas cosas así como muy de su casa, muy normales de un hijo con su mamá. Unos pechichamientos, esas cosas hay que pensarlas y hay que creerlas. Jesús también sintió emociones, sintió alegría, sintió aquí un arrebatamiento de alegría cuando dijo esto. Aquí dice, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó, o sea, que lo gritó, que lo dijo fuerte. Y la tercera cosa justamente es eso, el hecho de que Jesús le dé gracias al Padre Dios, porque todas estas cosas se las ha revelado a la gente sencilla, a la gente humilde, a la gente pequeña. Seguramente, la madre Teresa de Calcuta expresa muy bien esa pequeñez, hasta físicamente. Sor Faustina, no sé si ha sido una monjita grande o pequeña, pero normalmente las religiosas son personas normalmente muy humildes, muy sencillitas. Ahí está el Señor revelando a ella de las cosas más importantes de este siglo pasado, a una persona humilde, a una persona sencilla. Sí, de pronto si uno mete tanta basura en el corazón, ahí no va a aparecer Dios. Si aparece, mete tanto chechere en el corazón y en el alma, ahí no aparece Dios. Pero si usted tiene un corazón sencillito, un corazón limpiecito, un corazón minimalista, para que no haya tanto mueble viejo, trasto viejo metido ahí, ahí va a poder llegar a Dios, llegar a Dios y su infinita misericordia, a darle a usted esa revelación que alegra al mismo tiempo el corazón de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu misericordia es grande, tu misericordia es grande, tu misericordia incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, grande es tu misericordia. Tu misericordia es grande, tu misericordia es grande, tu misericordia incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, 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 reciba de tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. A ti, Señor, que con el consuelo temporal nos enseñas a no desesperar de las promesas eternas, te presentamos las ofrendas de nuestra devoción para consagrarnos a la divina misericordia en la conmemoración de Santa Faustina Cobasca por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad, a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces sin ajustar los dones que esperas recibir en el cielo. Por eso con todos los santos y los ángeles, ya la vamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. De la creación, tu gloria y honor, dégalas al hombre. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. de la creación con gloria y honor regalas al hombre gozana en el cielo gozana en la tierra y que sea bendito que tiene en su nombre gozana en el cielo gozana en la tierra y que sea bendito que tiene en su nombre que tiene en su nombre que tiene en su nombre Santo eres en verdad Señor y eres tú la fuente de toda la santidad te rogamos que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino y lo transformes para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo cuando iba a entregar su vida por nuestra salvación estando a la mesa con sus discípulos tomó el pan en sus manos te dio gracias te bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz con el vino le dio gracias con la plegaria de bendición lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé todos de él porque este ser cariño y sangaré sangre de la alianza navidad eterna que está derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío este es hermanos el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así padre de bondad celebramos este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu Hijo Cristo te ofrecemos el pan de la vida el cáliz de la salvación y te damos gracias infinitas porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congregue en la unidad a los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo que bendigas a tu iglesia peregrina al Papa Francisco al su hijo Pablo al señor Víctor a todos los pastores que confevelan por tu rebaño llévalos a la perfección de la caridad en esta mañana del sábado recuerda a tus hijos difuntos doña Luisa García Ortiz a Blanca Valle Fernández Marina Arteta Arteta Mario Santa María Donofrio Gladys Fernández Fernández Diego Andrés Martínez Angarita Marco Luisa Gadureta Iben Pastora Díaz Luis Eduardo Díaz Luis Eduardo Díaz Muñoz a tus hijos Carlos Alberto Jiménez Graciela García Camargo Carlos Echeverry Orlando Vergara Rebeca García Gloria Espinosa Rafael Cera José Francisco Gilberto Cerda Nicolás Javier Morina María Eugenia Parodi Joyola de Sergi Alfonso Acosta Gineo Cío Ramón Gómez Luis Ramón Elodia Sandoval Emilio Mada Mani Nieto Coco Reyes Jorge Zagarra Enrique Zuleta Marta de Fernández Carlos Sergio Hernán Navier Leonor Jacir Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta A todos los fieles difuntos admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Ten misericordia de todos nosotros Ten misericordia de quienes acogen a la Virgen de Satanudos y a Jesús de la vida misericordia Ten misericordia de la salud de Doña Aida Ten misericordia de todas las personas que nos piden oración de intercesión los devotos del Inmaculado Corazón de María y así con ella la Virgen Bienaventurada San José Sucasto Esposo Los Apóstoles y Mártires Santa Faustina Cobasca hoy en su día San Juan María Vianey Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal de todos los males líbranos Padre de bondad y con sé en nuestra paz en nuestros días para que ayudados por tu amor y misericordia nos veamos libres de pecados protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa unidad de nuestro Dios y Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no veas nuestro pecado sino nuestra fe en ti que es la fe de la iglesia conforme a tu palabra con senos paz y unidad tú que ves y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz de Cristo Jesús esté con ustedes y con su espíritu regálense la paz un pecado de Dios que quita el pecado del mundo el pecado del mundo en piedad Señor Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad ten piedad Señor ten piedad de nosotros y danos la paz en 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 la paz Jesús el Cordero de Dios Amén Amén Es hora de volver a ti a ti mi buen señor Es hora de volver a ti a ti mi salvador abrázanos en tu misericordia y llénanos de ti Señor abrázanos en tu misericordia abrázanos en tu misericordia abrázanos en tu misericordia y llénanos de ti Señor Es hora de volver a ti a ti mi buen señor Es hora de volver a ti a ti mi salvador Envíanos en tu misericordia Envíanos en tu misericordia Es hora de volver a ti a ti mi buen señor Es hora de volver a ti a ti mi salvador abrázanos en tu misericordia abrázanos en tu misericordia y llénanos de ti Señor Señor alma de Cristo santificame cuerpo de Cristo sálvame 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 sangre de Cristo embriágame agua de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame oh buen Jesús o buen Jesús óyeme dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparezca de ti del enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y cándame y a ti para que con tus santos te alabe oh Señor del enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame llámame y cándame y a ti para que con tus santos te alabe oh Señor llámame y cándame y a ti comunión comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Amén oración a la Virgen del Monte Carmelo gloriosa Virgen del Carmen bien amén la Virgen del Monte Carmelo ha sido la estrella del mar guiando a los marineros peregrinos que buscan a tu hijo Jesucristo en las santas tierras de Israel tú que has prometido guiarnos definitivamente al cielo librándonos de las penas del purgatorio danos Señora la confianza en tu poderosa intercesión para que nos guíes por las borrascas de esta vida hasta la luz resplandeciente de la felicidad terrena y de la eterna bienaventuranza de tu mano madre del Carmelo vamos seguros al viñedo que plantó el Señor a Jesucristo nuestro santo monte de salvación amén Virgen del Carmen ruega por nosotros Virgen del Carmen ruega por nosotros Virgen del Carmen ruega por nosotros con ser el Señor de descanso eterno brillen para ellos la luz perpetua con ser el Señor de descanso eterno brillen para ellos la luz perpetua todos nuestros hermanos difuntos Luisa Gladys Blanca Marina Mario Diego Andrés Marco Luis Isbén Luis Eduardo padre Luis Eduardo hijo Carlos Alberto Graciela Carlos Echeverry Orlando Rebeca Gloria Patricia Rafael José Francisco Gilberto Nicolás Javier María Eugenia Fabiola Alfonso Ginny Ramón Luis Ramón Claudia Rosa Emilio José Manny Coco Jorge Enrique Marta Galo Hernán Leonor Gabriel Eduardo y Jacobo por la infinita misericordia y ternura de Dios descanse en paz Amén Oremos Renovados en la fuente de la divina misericordia te suplicamos por intercesión de Santa Faustina que unidos a Cristo más íntimamente cada día merezcamos participar de su reino de gracia por Jesucristo nuestro Señor Amén Recuerden que ya el día de mañana es la culminación de la Catedral con el encuentro en el Salón Yumo del Country me imagino todo el día prácticamente las paroquias tienen sus misas normales aquí misas de 8 de 10 y de 12 pero no dejamos de invitar que ustedes puedan acercarse a esa actividad que es muy bonita muy creativa muy artística allí en el Salón Yumo del Country que es gratuito además y apoyan esta actividad en familia toda es bendición ojalá puedan ir el núcleo familiar a esta actividad las personas que tienen sus sobrecitos vayan trayéndolos y los que no allá en Polita está doña Flor de María para que se lleven en esta franja que dicen familia toda es bendición son cuatro sobres que ustedes pueden distribuir en su familia y traer después la va por aquí o llevarla si desea mañana directamente allá el Señor esté con ustedes y con su espíritu bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes sobre sus familias y hogares y permanezca para siempre Amén con el auxilio del Inmaculado Corazón de María pueden todos ir en Santa Paz demos gracias a Dios tengan un fin de semana muy tranquilo muy feliz muy lleno de Dios todos y gracias Padre igualmente para usted tú eres madre y estás aquí me acompañas y me cuidas con amor tú eres madre y estás aquí y me ayudas como tú a decir sí tú estás cerca junto a mí y en silencio vas orando ante el Señor eres madre del amor y ves cerca de los hombres del dolor en las calles de la ciudad en la gente que trabaja por su pan vives vives madre en el hogar de la gente de sencillo corazón tú estás cerca y en silencio vas orando ante el Señor eres madre del amor y ves cerca de los hombres del dolor de la gente y en silencio y en silencio y en silencio de la gente y en silencio Gracias.